No es aquí, sale un perro a morderme el tobillo si estoy en el suelo Fui, vi, vi, sí señores El día flotando en mi tiempo y haré un viaje sereno al desaprendizaje Hoy pues estamos con David Aguilar aquí en Material Sensible a través de Radio Sonora ¿A qué hora, con una gira, con 10 u 11 gentes compartiendo tu carro, viendo el reloj ¿A qué hora puedes tú captar? ¿A qué hora te llega la música y te dice, hola David, aquí te tengo este regalito? Empezo a componer en la mente, ya no como de sentarme a escribir Entonces escribo en el avión, en el camión, de viaje, cuando tengo chance, ¿no? Que me puedo concentrar, ahí me agarro escribiendo y voy terminando canciones por partes A veces hasta 7, 6 canciones al mismo tiempo que le avanzo en un pedazo Digamos que encontré una manera de hacer el regalo David Aguilar esta noche pues, ¿está grabando? Y bueno, con David me pasa que hacía mucho tiempo que lo quería ver en vivo Pero nunca coincidía, siempre estaba de gira cuando tocaba acá Y bueno, afortunadamente esta es la primera vez que lo puedo ver en vivo Y coincide un poco con esta nueva etapa de él En la cual lo veo tocando guitarra eléctrica Todos estamos de alguna manera lo mismo Y siento que todos los que participan en el show de David Su aporte personal es absolutamente ad hoc A lo que pasa Y me gustó siendo bajista El trabajo del bajista con el baterista Realmente suenan bien amarrados Yo siento que el David no va a tener éxito A mí me encanta, a mí me encanta venir a oírlo Pero van a ser, no van a ser los grandes éxitos Porque aquí los grandes éxitos son de otro tipo Aquí y en otras partes Él tiene muchas cosas adentro Que salen más fácilmente cuando está solo A lo mejor es cosa de acostumbrarse El Never chicks Y el David no va a tener es el correcto A lo mejor es con el dinero Se merece lo más duele El Hino El David no va a tener es el movimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.